En otra información, vamos a quedarnos aquí ya en este caso a Pimentel, vamos a la provincia de Duarte, donde residentes de la comunidad de Matuán realizaron una protesta y hablando de Punta Catalina, hablando del sistema eléctrico, ellos allí realizaron una protesta y es que ellos quieren que también como otros pueblos se les lleve el sistema eléctrico a 24 horas. Veamos. Estamos luchando por una cosa justa, porque no tenemos, todos tenemos, estamos pagando la luz y no nos la están dando, no nos están dando el servicio. Y hicimos un calentamiento quemando goma para ver si nos ponían caso y vino la policía y se llevó un menor apenas con 14 años ofreciéndole golpe. Ofreciéndole golpe, lo empozaron, estando él trabajando en una parcela, ganándose, ganándose su dinero con el sudor de su frente. Entonces nosotros no podemos, madres y familias, permitir que nos lleven los hijos menores, estos abusadores de los militares. Fuimos a hacerle una pregunta allá, al destacamento, y lo que hicieron fue que nos agredieron, nos reempujaron a las comunidades. Y ahí está la prueba, ahí está la prueba. Y la prueba está ahí, que nos empujaron, la mano la tengo hinchada, el escritón que me dieron. Al punto lleva muy pacífico a buscar su cuarto, y aquí están ofreciendo golpe y ofreciendo parte y pie, esos abusadores. Una de las protestas y los reclamos más viejos de la República Dominicana, la energía eléctrica, el servicio de energía eléctrica. Lo que pasa es que los funcionarios no tienen problema con eso y no les importa.